Robo en casa de actriz Ana Claudia Tanancón en Ciudad de México La actriz Ana Claudia Tanancón fue víctima de un robo en su propia casa ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. De acuerdo con lo trascendido, la actriz contrató a una enfermera para hacerle una serie de tratamientos. Sin embargo, la mujer aprovechó cuando Ana Claudia quedó dormida para abrir su bolsa y robarle su cartera. El periodista Carlos Cibeles dio a conocer la noticia sobre el robo a la actriz al interior de su domicilio e indicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya indaga sobre el hurto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!